El Colegio de Contadores Públicos realizará del 8 al 11 de abril próximo la edición número 28 de la Semana de la Contaduría, en la cual habrá conferencias sobre temas nacionales del día que interesan a los estudiantes y profesionales de ramo, informó su presidenta Laura Cervera Urtiaga. En rueda de prensa, la entrevistada dijo que uno de los puntos que tocarán en esas reuniones es la supresión del dictamen fiscal a raíz de la reforma hacendaria. El Colegio de Contadores Públicos de Yucatán se pronunció en contra de esa decisión porque considera que las empresas salen perdiendo con ese cambio, pues ese instrumento permitía corregir fallas en las declaraciones de impuestos y así evitar sanciones y multas. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar.